hola hola mis amores cómo están pues espero que muy bien mi nombre es Eunice Gómez si no te has suscrito a mi canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen esas notificaciones que son tan valiosas y comparte para así que otras le lleguen esta información muchísimas gracias aquí les traigo un videito de cómo realizar unos rolos en cabello largo y para que vean la dinámica de cómo se realiza bueno aquí ya la cliente está lavada lo que vamos a realizar es un poquito de living le vamos a aplicar y lo voy a esparcir bien en mis manos luego de eso se lo aplicó en medios y puntas y lo que me resta de eso se lo paso en la parte del frontal y raíz luego de ello me limpio las manos para agarrar el gotero el cual le vamos a aplicar el de uninatural y este gotero es para la caída es para el crecimiento para las personas que están como ella que cuando estaba pequeña le apretaron mucho los cabellos y la parte de adelante toda el frontal le hicieron una alopecia si ustedes ven ellos se le ve el cuero cabelludo bastante claro pero con el gotero estamos ya haciéndole que el cabello crezca que le estén saliendo nuevos cabellos pero muchas veces pasa que cuando tenemos los niños no cuidamos bien y apretamos demasiado los cabellos a los niños no se le aprietan los cabellos a las niñas cuando le hacen colas no se le aprieta aquí le estoy dando un ligero masaje para activar la circulación del cuero cabelludo y nuestro vídeo se llama cómo hacer unos rolos grandes en un cabello totalmente con poca por con poca cantidad de cabello aquí para que ya no sienta tanto el calor yo simplemente voy a colocar el rolo hacia arriba totalmente para el frontal no lo hice del frente hacia encima de mí porque aquí le voy a cubrir totalmente la parte que ya tiene y que es donde más tiene menos cabello bueno aquí les dejo el vídeo hito para que se nutran y miren siempre cuiden el cabello del cliente siempre yo le exhorto a mis clientas que por favor se sequen a rolo porque el cabello se cuida más se protege más se nutre más y puede devolverle los aminoácidos y proteínas que mientras secamos el a blower se pierde miren qué pasa cuando aplicamos un blower el cabello se reseca un poquito más pero cuando hacemos rolo y simplemente pasamos blower no lo pasamos con tanta intensidad que cuando estamos haciendo lo el blower directamente cuando hacemos rolo si ustedes se fijan en esa parte frontal es donde ya tiene menos cantidad de cabello ustedes le ven la claridad entonces estamos tratando la a ella con nuestra línea ella ya tiene más cantidad de cabello ya tenía mucho menos entonces ya gracias al señor hemos ido cambiando un poquito ya su cabellera le ayudamos para que tenga mucho mejor autoestima y ya ustedes saben que a veces eso hace que uno se sienta un poquito depresivo y aquí como ya tiene el cabello largo les estamos poniendo rolo grande para que se le seque aún mucho más rápido el cabello saben para que no aguante tanto calor porque la parte frontal recuerden que no tiene tanta cantidad de cabello como la parte de atrás bueno aquí aquí las dejo con el videíto espero que les sirva más adelante estaremos aplicando le unas extensiones las cuales le van a aumentar un poquito más pero yo lo estoy haciendo con ella esa es la diferencia que no lo estamos haciendo directamente con trenza si no con nega y eso le ha ayudado a ella que el cabello no se le caiga señores uno puede aplicar sus extensiones sin la necesidad de que el cabello se maltrate hay que saberla aplicar muy bien y eso hacemos acá cuidamos el cabello para tener un mejor cuidado y tener más conocimiento se los digo en las que no lo saben y así cuiden el cabello de su clienta le pueden dar sugerencias para que se le vea mucho mejor su imagen bueno si no te has suscrito a mi canal si llegaste a esta a este a esta cantidad de el vídeo perdón les exhorto que activen la campanita de notificaciones para que te lleguen esas notificaciones y sepas cuando subo vídeo y así poder compartirles a usted en mi conocimiento gracias por estar ahí gracias mis amores por el apoyo y compartan por favor dedito arriba del en un like a mis vídeos que eso me ayuda bastante y aprendan a manejar bastante bien el cuero cabelludo del perdón el cabello del cliente porque muchas veces estamos haciendo rolo y muchas veces el cliente se maneja de otra manera ustedes saben que uno tiene que como se dice tratar de buscar la manera de dar lo mejor de nosotras como peluqueras muchísimas gracias mis amores les sigo diciendo más adelante de lo que es este vídeo completito 6 6 6 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 12 14 12 14 15 14 15 15 15 15 16 16 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.